Música Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor viene de Dios Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Pues Dios es amor Miren como se manifestó el amor de Dios entre nosotros Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él El Señor es mi pastor, nada me faltará En verdes pastos Él me hace reposar A las aguas del descanso me conduce y exporta mi alma Por el camino del buen me dirige, por amor de su nombre Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón Y al verlas voy sin miedo A la mesa las has preparado para mí Frente a mis adversarios Con aceites perfumas mi cabeza Y rellena mi copa Irán conmigo la dicha y tu favor Mientras dure mi vida Mi mansión será a la casa del Señor Por largos, largos días Amén Muy buenos días a todos Más que nada agradecerles lo que están haciendo hoy día De hacer un reconocimiento a nuestros papás En una fecha muy cercana cuando ellos murieron Y un poco darle las fuerzas para que el movimiento siga Y efectivamente se logre endurecer las penas Hacia los que son agresores O hacia las personas que maten a carabineros Nuestros papás murieron en una situación diferente Pero él siempre luchó por cuidar a los carabineros Por defender a los carabineros Y de alguna otra manera como conversábamos en los almuerzos Restarle ropa cuando iban a situaciones que eran difíciles Y de alguna otra forma yo creo que hoy día Seguimos en esa misma causa Seguimos buscando que nuevamente Las penas para agresores Y las penas para gente que maten a carabineros se endurezcan Creo que hoy día se están haciendo muchas reformas Hacia muchos sectores Pero esta es una que es muy válida Y ojalá en muy poco tiempo más podamos contar con una ley Que efectivamente endurezca las penas A quienes agregan a carabineros Muchas gracias por asistir hoy día Y muchas gracias por acordarse de nuestros papás Que tengan muy buen día, gracias Buenas tardes Yo soy cuñada del comandante Orozco Les agradezco a todos ustedes la bonita labor que están haciendo Como dijo Alejandro Nuestras familias murieron en una situación totalmente distinta La gente que tuvo la oportunidad de conocerlos Cercanamente Sabemos cómo eran A mí me pasó varias veces que iba a visitar a Ricardo Y el general le preguntaba Algún carabinero viene hoy día Y él se encargaba de su agenda Entonces Ricardo también estaba muy comprometido con eso Me tocó ver que era una oficina de puertas abiertas En donde él efectivamente luchaba Por lo que él consideraba justo Y que era proteger a los carabineros Ojalá, Dios quiera, esto se logre pronto Porque encuentro que es sumamente justo Es una impotencia muy grande ver cómo los agreden Porque al final siempre son la piedra de tope Porque si no actúan, no actuaron Y si actúan, fueron excesivamente violentos Y al final Carabineros de Chile es una institución Que a nivel mundial está muy bien posesionada y reconocida Por la labor que hacen Entonces a mí me duele el alma cada vez que yo veo un carabinero agredido en la calle Y de verdad me da una impotencia tremenda Así que ojalá, Dios quiera, que este gobierno Si es que es posible Logre sacar unas penas efectivas Que sean suficientemente duras Para que esto no vuelva a pasar Primero que todo, buen día a todos Mi nombre es Jovita, para los que no me conocen Me siento súper feliz de estar acá Viajé anoche a las 4 de la mañana De madrugada en realidad Para estar acompañándolos a ustedes Dejé a mis hijos a cargo de mi hija mayor Los extraño un montón porque nunca los dejo solos Pero lo hice por un motivo súper especial Cuando fui invitada por Rodrigo a unirme a esta noble causa No lo dudé ni un segundo Porque mi esposo es carabinero y lo estoy haciendo por él Lo estoy haciendo por mis amigas que tienen esposos carabineros Lo estoy haciendo por mucha gente que sufre Y también como un homenaje a este caballero Que no tuve el gusto de conocerlo en persona Pero sí me tiene hoy acá No sé, con su hijo, con su nuera De verdad que me siento muy orgullosa de conocerlo Fue un placer enorme poderlos conocer en persona Para mí en realidad fue especial esto Porque conté los días como escribí en Facebook Para estar acá Fue súper sacrificado Porque soy mamá, soy dueña de casa Y eso me costó bastante Pero feliz y por eso traigo un reconocimiento De parte de mi San Carlos, de mi ciudad No es una gran ciudad Pero tenemos un corazón enorme Mucha gente les mandó miles de cariños Miles de abrazos a todos los que están acá A Rodrigo, a ustedes que son los familiares del general Y en realidad les voy a entregar Lo que la municipalidad les mandó con mucho cariño La municipalidad y su gabinete Así que quiero hacer entrega de este Que es como lo que nos identifica a nosotros como ciudad Para que lo tengan ustedes en su casa Ya, es con mucho cariño El libro de nuestra ciudad Para que ustedes la conozcan Y ojalá Dios quiera puedan estar con nosotros Y el 6 cuando hagamos el próximo homenaje Que también va a ser preparado con mucho cariño Ya, así que Gracias Gracias por tu esfuerzo por venir Porque te ha sacado la mugre Y porque es un reconocimiento pequeñito Pero lleno de cariño y lleno de amor Así que un reconocimiento de toda mi gente de San Carlos Buenas, Ro, Ro A todos nuestros mártires En especial al general Pernales Y a la comitía que falleció con él también Porque fueron 11 personas Junto con los panameños Los ciudadanos panameños Que murieron Y espero que en el próximo año Si es que la familia lo permite Si es que la familia lo permite Podamos hacer esto como Así como lo hicimos con la marcha el 25 de abril Que lo vamos a hacer como una tradición ciudadana Que antes de que sea el día del carabinero Hacer una marcha como lo hicimos el 25 Y esto ojalá que lo hiciéramos todos los años Depende de la voluntad de aquí De las familias Bernales Y de las familias de las demás víctimas Y siempre con este perfil Pacífico, apolítico Que estamos todos por la vida Y no más muertes No más muertes de carabineros No más muertes de efectivo de la PDI No más muertes de gendarmes también Y por qué no también otros servidores públicos Este es un movimiento por la vida Aquí no hay fines de lucro Aquí no hay fines de política No más muertes de gendarmes No más muertes de gendarmes Gracias por ver el video.